Corazón es una pena, este dolor para mí es una condena Ya no lo llores corazón, ya no lo llores Ay que dolor, como me... Es una pena corazón, es una pena, este dolor... Es una pena corazón, es una pena, este dolor para mí es una condena Ya no lo llores corazón, ya no lo llores ¿Cómo lo siente la afinación? La primera no me gustó El primer corito, vamos a hacer el primero